Muy buenas noches a todos los hermanos. Hoy es el día 13 de marzo del 2020, son las 19.48 horas. Hemos entrado en un momento de reflexión. En Italia han cerrado los comercios, han cerrado los bares. Italia está demostrando ser una gran comunidad, una gran nación. Bueno, vemos como en España, Italia, vemos esas noticias que están saliendo frecuentemente y a nivel mundial, vemos todas las noticias a nivel mundial. Y hermanos, aun cuando ustedes no lo crean, esto es una bendición para el mundo. Una bendición porque nos hace reflexionar acerca de muchísimas cosas, nos hace frenar la locura humana. El mundo iba muy, muy loco, el mundo se dirigía hacia un abismo. Incluso este virus frena, frena el ir hacia ese abismo donde todos nos estábamos dirigiendo. Es el momento de dar 40 pasos atrás, es el momento de la reconciliación con el Señor. Es el momento de que reflexiones acerca de Dios mismo. Algo muy hermoso que está sucediendo detrás de todo esto es que todos nos estamos planteando, después de 70 años, la buena alimentación. Nos venían vendiendo desde hace 50 años una alimentación asquerosa, cada vez más inmunda. Incluso ya estaban vendiendo arroz proveniente de China, que era cartón, así como se los digo, cartón, hecho en fábricas. Ya no era arroz ni sembrado, sino cartón. Imagínense qué clase de alimento ya estaban vendiendo en el mundo. Nos estábamos dirigiendo hacia una inmoralidad total en lo psíquico, lo físico, lo espiritual, lo material, lo laboral, corrupción, etc., etc., y mucha degradación humana. Y alegremos los hermanos porque por primera vez estamos comiendo todos muy bien. Todos estamos comiendo muy bien. Todos los despiertos, los entendidos, han cambiado su forma de comer. No nos digan que no, que estamos comiendo verduras, insaladas, frutas, jugos. Estamos subiendo el sistema inmunológico, estamos tomando vitaminas. Les voy a dar una receta. Ahora cojan ustedes leche con ajo, con mucho, 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 mucho ajo. Todo el ajo que usted quiera, todo, todo el ajo que usted quiera y toda la leche que usted quiera. Y mucho ajo lo parte en pedacitos y lo pone a cocinar en fuego lento. Deja que el ajo suelte su sustancia. Ya, un rato, lo deja ahí, luego lo apaga y lo deja ahí que siga el ajo soltando totalmente su distancia, su sustancia. Y cuando ya esté frío y el ajo esté soltando sus, ya había soltado todas sus propiedades, usted lo echa en la licuadora y se lo toma. Bien licuado y va a ver usted que no queda ni un solo ajo, ni un solo granito, se lo toma todo. Esa leche de ajo se la puede tomar durante el día, dele a su familia, que eso es un potente antiviral. También cebolla, vinagre manzana en el agua, como le dijo el Espíritu Santo, miel, curcuma, muchas hojas verdes, todo lo que es verde, ensaladas, acelgas, cilantro. Todo lo que es verde, todo lo que son verduras, todo lo que son las hojas verdes, todo lo que son frutas, todos nos estamos alimentando muy bien. Si puede cogerse usted dos gallinitas, cójaselas, pero déles buena vida para que les dé buena vida y buen alimento a sus gallinitas. Es el mejor alimento del mundo, cebada, trigo, comida de gallinitas polledoras para que ya les ponga sus buenos huevitos, lechuga. Las gallinitas coman muchas cosas. También procure ir al bosque, ir a, toque la tierra, toque la tierra, el Espíritu Santo nos dice que toquemos la tierra, yo todos los días estoy tocando la tierra, que meta mis manos en la tierra, dice el Espíritu Santo. Mete las manos en la tierra, ve y mete las manos en la tierra, pon tus brazos, ponle tierra a tus brazos, mete esas manos en tu tierra, toca la tierra, huele la tierra, huele la, huele la tierra y tócala de nuevo. Y descálzate y camina descalzo sobre la tierra, toca de nuevo la tierra y que frota tus pies con la tierra. Todos nos estamos alimentando bien, muchos jugos, muchas, en las herbolarias hay productos maravillosos, plantas, todas las plantas, toda la naturaleza, relacionate con la naturaleza, entrégate totalmente a la naturaleza. Volvamos a la leche real, ya no más leches que pautorizadas, que no sé qué, que todo eso fuera, leches reales de nuevo. Vamos a pensar en soltar de nuevo nuestras vacas como lo hacían nuestros abuelos, las vacas libres, los animales libres. Hay que reestructurar nuestra economía, hay que volver a la tierra, hay que volver a la agricultura. Hasta vamos a cambiar nuestra forma de vestir. Estamos orando y el Espíritu Santo dice que si seguimos orando vamos a detener esta peste, la vamos a detener. Así que les voy a dar hoy una arma muy poderosa que se nos dejó hace mucho tiempo. Pueden encontrar la historia en el internet y se llama El Detente. El Sagrado Corazón de Jesús está conmigo y en este caso reinaré en España. Pueden escuchar y leer lo que le dijo el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alcoque. Y ella nos cuenta, El Divino Corazón se me presentó en un trono de llamas, más brillante que el sol y transparente como el cristal, con la llaga adorable, rodeada de una corona de espinas y significando las punzadas producidas por nuestros pecados y una cruz en la parte superior. Me hizo ver que esparciría sus gracias y bendiciones por donde quiera que estuviera expuesta su santa imagen para tributarle honores y que tal bendición sería como un último esfuerzo de su amor deseoso de favorecer a los hombres en los últimos siglos de la redención amorosa. Así que les invito hoy a que esparzan esta oración por todo el mundo y esta imagen por todo el mundo. Y causa oración, imprimirá esta imagen y la ungirá con la unción de la Virgen para que llegue a tu hogar, que esta imagen llegue ungida a tu hogar. Detente. Coronavirus, detente. Coronavirus, detente. Detente, 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 detente. El corazón de Jesús está conmigo, detente. Por favor, hermanos, les pido que pasen esta imagen a todos sus contactos, a todas las personas. Detente, coronavirus, detente. El corazón de Jesús está conmigo. Detente, el corazón de Jesús está conmigo. Coronavirus, detente. Toda peste, detente. El corazón de Jesús está conmigo. Reinaré en... Por favor, pronuncia tu país. Reinaré en... Detente. El corazón de Jesús está conmigo. Coronavirus, detente. El corazón de Jesús está conmigo. Reinaré en... Detente. El corazón de Jesús está conmigo. Reinaré en... Detente. El corazón de Jesús está conmigo. Reinaré en... Detente. El corazón de Jesús está conmigo. Reinaré en... Detente. El corazón de Jesús está conmigo. Reinaré en... Coronavirus, detente. Coronavirus, detente. Coronavirus, detente. coronavirus decdente el corazón de Jesús está conmigo reinaré en por favor espatidla al máximo número de personas que esta imagen inunde nuestras calles nuestros hogares ponla de fondo en tu ordenador pon esta imagen en fondo de tu ordenador y vamos a reproducir esta imagen para enviar la ungida por la virgen a todos los hogares que esta imagen sea tu escudo vamos a imprimirla a reproducirla a diferentes tamaños para que la pidas y puedas tener esta imagen en tu hogar en la entrada de tu casa y en todo sitio en todo sitio hermanos casa oración se compromete a crear pegatinas ungidas con la unción que la virgen me dijo que ungiera las velas y ungiera todo lo que me dieran para que lleguen a ustedes y pongan estas pegatinas en sus ventanas en sus coches en sus puertas en sus cuadernos en sus bolsos en todo que donde cada persona gire haya esta imagen detente el corazón de Jesús está conmigo detente el corazón de Jesús está conmigo reinaré en España detente el corazón de Jesús está conmigo reinaré en reinaré en coronavirus detente coronavirus detente el corazón de Jesús está conmigo reinaré en y sobre todo que esta imagen esté en nuestro corazón gracias a todos los que están orando porque vamos a detener el virus el Espíritu Santo dice que sigamos orando ayunando reencontrándonos reflexionando saliéndonos de del Espíritu de la de lo mundano de la vulgaridad y volver al Evangelio convertidos 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 reconciliar reconciliaros con Dios de nuevo detente el corazón de Jesús está conmigo reinaré en España detente coronavirus detente coronavirus detente coronavirus detente coronavirus el corazón de Jesús está conmigo reinaré en oración de la señora de todos los pueblos señor Jesucristo hijo del padre envía ahora tu santo espíritu sobre la faz de la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean libertados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la madre de todos los pueblos la santísima virgen María sea nuestra abogada amén a a a a a a a a a Gracias.